Tiempo exacto Algo no tiene que perder No hay tren plástico y cartón Aquí lo hacemos Arroyo Tiro, tiro, mato a mi enemigo No me giro, pero miro Por la mira te persigo No me paro ni un vampiro Yo le quemo con mi tiro Siempre digo lo que pienso Pero nunca me retiro Primo, soy como un zafiro Mi rap es oro fino Lo fino y lo defino como quiero